ya la pirata tengo la novia más que esa colega venga me lo quita me cago en los muertos hijo de puta hijo de puta tío el del cuchillo siempre me mata el del cuchillo joder tío madre mía vienen todos por el mismo lado por el lado izquierdo por ahí miguel tienen dos o tres madre mía el cuchillo tío es que no lo veo que hijo de puta más pesado me ha matado las dos veces el cuchillo no y me caigo yo me caigo en la puta el cuchillo tío venga salta salta que te voy a reventar Te digo salta, salta conmigo, se me va a venir a la cabeza Mira lo que ha pasado, se ha pasado lo mío Cuidado que va el cuchillo hijo de puta, ahí va por ti eh Coño no Pero donde estas tío, es que hijo de puta me has arrastrado, puta rata de mierda Venga hombre Tu el primero Mira que me he quedado sin balas, me cago en la puta La red K5 esta me va a venir bien Pero bueno, ya me he sacado esto Acima hay una XF2 Me vale con la RK5 que llevo Yo creo que es la RK5 del Henry Me la has cogido Me parece a mi que no, pero no te la he cogido yo Sino que ya la tenia yo Osea me la he encontrado en el camino Y no tengo balas No, es este que me tira las cubas a mi No puede ser, me como la puta colmena de mierda tío Joder de puta Vienen por aquí Vienen por aquí Por allá va uno Miguel Madre mía que ya me he quedado sin balas también en la RK5 esta de los cojones Me cojo la de... Me cojo la de... La de Miguel Me cojo la tuya, Miguel Me cojo la tuya, Miguel Me mata a mi el personaje Teniendo uno delante a mi Me mata a mi Venga ya Nooo Y este de donde viene por dios Vamos, se saca el punto No me da tiempo ni ni a cargarlo, vamos Voy con la chica Hijo de puta, el de la dingo Es que que asco que me dan Que me maten con la dingo La dingo es un pepino de alma tío Si te matan con ella no te de asco Porque es un pepino Eh je je ¿Donde vas tu pollo? Me recuerda el Pablo Que se pone el la dingo con la térmica Hijo de la gran puta Y me mata tío Le he tirado la puta ola de calor y me mata Es que esto es normal ya este juego de mierda Más inservible que hay en la puta mierda esta La ola de calor Venga Comerme la polla, tu tambien me vas a comer la polla Venga Venga, tu tambien me vas a comer la polla con la redacción Tu tambien me vas a comer la polla Hijo de puta ¡Ole! ¡Ole mi polla! Que buena tío Mira te la han cortado Me la ha cortado tío, si Me cago en la puta Que buena Y eso que he tenido que ir mendigando por ahí armas Si tío Me he quedado sin balas echando hostias tío Que buena tío Esa cua final se la dedico a Kazaka Jeje jeje